Me acompaña Helen Barahona, portavoz de la Fuerza de Seguridad de Transporte Urbano en el país y es que han identificado menores infractores en los diversos operativos que realizan aquí en la capital y en el resto del país. Si nos da mayor detalle. Así es, muy buenos días a todos y hemos detectado que han aumentado la captura de menores infractores en las últimas semanas. Ya le hemos podido dar detención a cinco de ellos que han sido detenidos de manera imparagante. Dos fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de drogas a bordo de una unidad de transporte. Gracias a los registros que se practican a las personas que van a bordo de estas unidades pues se constató que estos dos individuos estaban trasladando a estos estupefacientes a bordo de esta unidad de transporte. Y en las últimas horas también se le dio detención a tres menores infractores mediante el patrullaje que se realiza en el sector del boulevard Fuerzas Armadas. Se percató de estos tres ciudadanos que tenían actitud sospechosa y al ver la presencia policial pues comenzó una persecución que dio como resultado la detención de tres menores infractores en el sector de la Brisas. Estos tres menores, cabe destacar que uno de ellos ya había sido detenido en el presente año por el delito de extorsión. Es por ello que nosotros continuamos realizando estos operativos en los diferentes terminales y estaciones del transporte urbano. ¿Continúa el acompañamiento de los elementos de la Fuerza de Seguridad en los diferentes medios de transporte? En este momento pues la planificación nosotros la hemos podido cambiar para este año 2021, la cual nosotros hemos visto que ha tenido bastante efectividad. Son 300 personas que se han detenido más que en el año 2020 y es pues que se están realizando estos operativos tanto en terminales del transporte urbano como en también estaciones de transporte público. Esto se está llevando a cabo con diferentes puntos, se están cambiando de manera constante y de manera sorpresiva, por lo cual tiene ese factor que pues no alerta al delincuente, entonces pues se le puede dar detención también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!